Con algo legal que lo respalde Y yo entro y saco mis cosas, ¿o no? No hay problema, cuando me pagas lo que me debes Puedes sacar todo, me dijo la doctora A usted me le voy a decir como son las cosas O sea, yo no estoy ayudando, pero O sea, como usted mismo, estoy ayudando El profesionalismo de la doctora que le dio Porque sería incapaz, por lo tanto es un funcionario público Sí, claro, ella está aquí con el gobierno Usted lo interpretó mal No, no lo interpreté mal Según lo que usted me está diciendo Es totalmente absurdo O sea, mire, usted dice que los contratos Son verbales o son escritos Lo que pasa es que los contratos verbales Son muy difíciles de probarlos No problema Escucha los socios Entonces Un contrato verbal tiene que haber Voluntad previa suya y voluntad previa de él O sea, para que se celebre La calidad de contrato Tiene que haber una voluntad expresa Y táctica suya Y de él Y hay un contrato verbal O sea, los contratos No quiere decir que por el hecho Que yo no firme un contrato No quiere decir verbal Cuando yo le doy la palabra a él Y nosotros pasamos algo Un contrato verbal Lo que pasa es que lastimosamente en Colombia La justicia funciona Dame la prueba y te haré el derecho O sea, si usted tiene prueba Pues le dan el derecho No problema Yo estoy yendo por las instrucciones de la doctora No, no, no Ok, estoy yendo No problema Yo no tengo problema con eso Escúchese, yo hasta ahí Le entiendo su posición No problema Está bien Usted ha pagado Usted ha pagado Todo Usted ha pagado los meses Exacto Pero resulta que en el contrato previo Que usted hicieron con el dueño del apartamento Ella figura Lo que pasa es que tiene que Pues tiene que irse a los términos legales ¿Cuáles son los términos legales? Andar donde el inspector de policía Sugerir el caso Y demostrarle que ella incumplió el contrato No problema La doctora vio el contrato de aquí con los dueños Ella vio todo Y ella me dijo hoy La doctora vio Ella me preguntó Sí, ella me preguntó Escúcheme Sí El doctor me ha entendido La doctora vio el contrato Sí Pero la doctora ¿Cómo sabe que usted no le ha pagado a usted? Porque yo le dije Y acaba ella de admitir aquí también Que no le ha pagado nada Sí, es que lo están mintiendo Es verdad Exacto Pero usted para eso Tiene que tener una orden de desalojo Bueno Entonces si eso es lo que necesito Lo saco mañana Escúcheme ¿Quién le da una orden? Escúcheme Tú no entras Ella ya me dijo La doctora me dijo que no entras Escúcheme ¿Quién le da una orden de desalojo a usted en Colombia? No tengo ni idea Porque como yo soy de los Estados Unidos ¿Ah? Un inspector de policía Oh, y yo ¿Y no sabe qué? Oh, oh, perdón Yo sí Es que no ha dejado Ah, sí, no Ya que tú mencionas eso Perdón Pero el inspector de policía El doctor Ese señor estaba ahí Estaba ahí cuando yo estaba explicándole todo esto Él estaba ahí Y él estaba al ciento por ciento En acuerdo So, sí Él estaba ahí Y le dijo a la doctora Hágalo Bueno Él estaba de acuerdo Y él le dio un papel Una costada en